Hola curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Originaria de Bulgaria, Andrea Emilova Ivanova, está obsesionada con mejorar su belleza. Para ello, visitó casi todas las clínicas de la capital y del país y gastó casi todos sus ahorros para conseguir el efecto que ahora se puede ver en las imágenes. Después de muchos tratamientos, la joven se ha convertido en la dueña de los labios más grandes del mundo. Y bueno, ¿estás satisfecha con el efecto final o todavía no es suficiente para ella? ¿Por qué eligió hacer una transformación tan extrema? ¿Y cómo juzga la gente su apariencia? ¿Quién más se hizo famoso por su amor por los labios carnosos? Quédate con nosotros hasta el final, porque hoy tenemos otra dosis de información para ti en el efecto wow. Sin embargo, antes de continuar, no olvides hacer clic en suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de lo que está sucediendo en nuestro canal. Andrea Emilova escribió en una de sus publicaciones en Instagram, citamos, No puedo decir que tan grande es demasiado, porque grande es más grande y demasiado es más grande. Son conceptos completamente diferentes para cada persona. Vale la pena señalar que ella misma no cree que exagerar sus labios es una opción. E incluso se pregunta sobre su tamaño aún mayor. La chica de 22 años, estudiante de biología alemana en la Universidad de Sofía y modelo, comenzó su aventura mejorando su belleza en 2018 y hasta el momento se ha sometido a 20 tratamientos con ácido y alurónico. Y este último se realizó en abril del 2020. Después de que compartió su foto en las redes sociales, simplemente entró en un frenesi y ya se imaginarán. Rápidamente fue aclamada como la Barbie Girl. De hecho, fue el deseo de parecerse a la muñeca lo que hizo que esta mujer visitara clínicas de medicina estética por primera vez hace tres años. Ya hemos hablado de un caso similar en nuestro canal y el héroe de uno de los episodios anteriores fue Rodrigo Alves. El hombre ha sido sometido a casi 150 operaciones para que parezca Ken vivo. Luego, a principios del 2020, anunció que quería cambiar a una Barbie viva. Y como él lo dijo, de todos modos tomó otra decisión impactante. Y si quieres saber qué está pasando, mira el enlace que aparece en la pantalla para conocer más sobre él. Nosotros, por otro lado, volvemos a la heroína de hoy. Andrea, que ha recorrido un largo camino para convertirse en la encarnación de Barbie. Como lo demuestra la foto previa a la transformación, desde entonces el tamaño de su boca se ha cuadruplicado. Y la joven búlgara dijo en una entrevista que para que esto fuera posible, tenía que visitar todas las clínicas cosméticas de Sofía. Además, casi todos los tipos de relleno que están en su boca, pero como señaló en Instagram, no hay temor de usar ácido hialurónico porque esta es una sustancia que se encuentra naturalmente en el cuerpo humano. Gastó miles de libras en sus labios y admitió que en realidad había perdido la cuenta de la cantidad total que había pagado por los tratamientos. Solamente los médicos le impiden realizarlos. Y algunas personas están convencidas de que la mujer definitivamente debería renunciar a ellos. Sin embargo, como dijimos antes, este no es el plan. Andrea cree que cada tratamiento la hace más bella, por lo que no se detendrá. Además, no está del todo segura de que la parte más llamativa de su cuerpo sea en realidad la más grande del mundo. Bueno, según los usuarios de internet, este definitivamente es el caso. Y esas opiniones se pueden encontrar en las fotos que comparte en Instagram. Actualmente tiene más de 71 mil seguidores y recibe decenas de comentarios todos los días. Ambos son positivos y negativos, naturalmente. Se dice que algunos usuarios de internet elogian el tamaño de su boca escribiendo, entre otros. Más grande es mejor, o me encantan los labios perfectamente grandes de Andrea. También hay muchos elogios sobre su atuendo y estilo. Y la mayoría de las mujeres expresan sus opiniones. La propia búlgara admitió que hay quienes gustan de su parte agrandada del rostro y también quienes la critican. Pero para ella no importa, porque todos deberían elegir ser libres. Y afirmó que quiere siempre llenarse la boca porque está de moda en su país. Está satisfecha con el resultado que logró porque se siente hermosa con los labios más grandes y no hay límites para sus tratamientos de belleza. Además, las mujeres de una amplia gama de clínicas de medicina estética probablemente elijan el aumento de labios con mayor frecuencia. Innumerables estrellas y celebridades han sucumbido a ellos y en un momento te mostraremos aquellos que han logrado el resultado más impactante. Quizás no como Andrea Ivanova, pero bastante similar. Empezaremos con Amanda Lepore. Comenzaremos con Amanda Lepore, que fue una vez conocida como una escultura en movimiento. Comenzaremos con Amanda Lepore, una vez fue conocida como una escultura en movimiento. Todo porque se ha sometido a innumerables correcciones corporales y es famosa por su controvertida apariencia. Cabe destacar que nació niño y que de hecho cambió de género a los 17 años. Comenzó su aventura con la creación de una imagen extraordinaria. Más adelante en esta lista podrá agregarse, entre otras cosas, aumento de glúteos con silicón y agrandamiento de senos en tres ocasiones. Reducción de nariz, tratamiento de mejillas con rellenos e incluso eliminación de costillas para enfatizar la cintura. A todo esto se suma el realce extremo de los labios. La alteración fue tanta que la señora Lepore tuvo que ir a México para las cirugías más de una vez porque en Estados Unidos era difícil encontrar a un médico que las realizara. Al mismo tiempo, su fama era tan grande que según los informes, fue la primera celebridad a la que se le pagó por aparecer en una fiesta. El diseñador de moda Jason Wu creó una muñeca a su imagen y Swatch lanzó una línea limitada de relojes con su cara y boca gigante en la esfera. La estrella participó, entre otros, en campañas para empresas como Mad Cosmetics o Armani Jeans. También colaboró con numerosos artistas y fotógrafos y lanzó sus propios álbumes musicales. Amanda Lepore todavía está trabajando activamente en su imagen y su valor de mercado se estima actualmente en más de un millón y medio de dólares. ¿Y conocías a esta señora? Si es así, ciertamente es en el contexto de su impactante metamorfosis. Antes de que Micaela Romanini decidiera mejorar ligeramente su apariencia, se veía así. Una vez fue considerada una de las mujeres más bellas de Italia y debido a que todavía se esforzaba por ser perfecta, dirigió sus pasos hacia la clínica de medicina estética. Con el tiempo se obsesionó demasiado con sus labios y su lema de vida fue No se puede comprar la felicidad, pero se puede comprar botox y es lo mismo. La adicción a los rellenos produjo un efecto bastante impactante, del que se dice que la señora está muy complacida. Y como en su país se le conoce como Paris Hilton en Estados Unidos y además tiene una cuenta bancaria igualmente rica, nada le impide continuar el camino de los tratamientos en las clínicas de belleza. Por otro lado, Donatella Versace también se decidió por el agrandamiento radical de los labios. En su caso hubo tantos cambios en su belleza que es difícil reconocer en ella a la misma mujer, como podemos ver en las fotos de archivo de hace docenas de años. Hermana del legendario Gianni Versace y copropietaria de la famosa casa de moda italiana, es conocida por su amor por la medicina estética, lo que no funcionó para ella, porque durante muchos años se consideró un anti-anuncio en vivo de las cirugías especializadas en este tipo de tratamientos. La diseñadora ha sacado conclusiones de esto y el año pasado eligió no agrandar o reducir, gracias a lo cual su boca había vuelto a tener un tamaño más natural. Continuando, Lisa Rina, una actriz y personalidad de televisión estadounidense, se llamó a sí misma la pionera en el aumento de labios. La estrella conocida por el reality show The Wives, Beverly Hills, comenzó su aventura mejorando la naturaleza de su belleza desde los 24 años, y ya entonces decidió usar rellenos de silicón permanentes en sus labios superiores. El efecto definitivamente llamó la atención y la celebridad presentó con orgullo su nuevo rostro en la alfombra roja. Sin embargo, después de unos años comenzaron los problemas. La silicona literalmente comenzó a gotear. Había mucha hinchazón en la cara y por lo tanto también una ola de comentarios negativos de los espectadores y la prensa. Muchos médicos luego extendieron sus manos diciendo que la reconstrucción del labio no sería posible. Sin embargo, al final se encontró a un especialista para realizarlo. A pesar de estas experiencias bastante desagradables, la celebridad no abandonó por completo los rellenos y ahora no elige a aquellos con un efecto duradero. Quizás haya muchas más personas sobre procedimientos de aumento de labios que no tuvieron éxito, como también lo ejemplifica Farrah Abraham, la estrella de Teenage Moms. Ha estado familiarizada con los tratamientos de belleza durante muchos años, por lo que no es de extrañar que finalmente haya decidido realzar también sus labios. Desafortunadamente, esta decisión terminó con una visita a la sala de urgencias del hospital. La implantación de silicona en lugar de rellenos estándar provocó una reacción alérgica e hinchazón del labio superior a un tamaño colosal. La chica no dejó de compartir sus experiencias en Twitter. Internautas inmediatamente compararon su apariencia con el personaje de Lila de la serie de Futurama o los personajes de la animación de los Simpsons. Esta experiencia aparentemente impidió que la señorita Abraham embelleciera aún más. Otras mujeres aprenden de estas historias, probablemente no sea el final, considerando la larga lista de personas que también decidieron agrandar sus labios a un tamaño bastante monstruoso. Celebridades como Melanie Griffin, Courtney Love y Janice Dickinson también pasaron por esta etapa de sus vidas. ¿O conoces más ejemplos? De todos modos, ¿qué opinas de un realce de belleza tan extremo? ¿Qué opinas de Andrea Ivanova, la dueña de la boca más grande del mundo? Asegúrate de escribirnos en los comentarios porque tengo mucha curiosidad por conocer tus opiniones sobre este tema. Si te gustó este episodio, no olvides el pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal. Te responderé pronto. Y hasta la próxima.